La famosísima posición de los aretes, porque pues como le cuelgas ahí tus piernitas, le dices, oye, ¿no se te antojan unos aretes nuevos? ¿Qué tan buena es? Depende a quién le pregunte. Si me preguntas a mí, te podría decir que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque hay profundidad, porque toca puntos distintos a las otras posiciones, y también si no tenemos un tamaño muy grande, puede ser beneficioso. Te voy a explicar cómo se hace, por si no tienes perra idea. La persona que va a recibir va a ir acostada a boca arriba, y la otra persona va a estar acá, enfrente de mí. O sea, imagínense que aquí está, ¿ok? Entonces yo tengo que subir mis piernas en sus hombros. Ahora, un súper tip es cuando pongo mis piernas en sus hombros, que intente levantar un poquito la cadera. Si no tengo tanta fuerza, puedo poner unas almohadas, pero también al tener las piernas arriba, eso me va a ayudar a elevar. Y ahí les van dos perros tipsazos para que sea deliciosa. Primero, tú intenta moverte como en círculos. O sea, mueve tu cadera muy lento de adelante para atrás, pero también en movimientos circulares. Eso va a hacer que sientas totalmente distinto en unos puntos que hasta dices, Dios mío, ¿qué es esto? Persona que estás arriba, tienes todo el control, y en esta posición de repente duro contra el muro, puede ser muy rico. Y un tip extra, si te gustan los pies, puedes aprovechar, pero también acariciar piernas. ¡Disfruten! ¡Amen! ¡Amen! ¡Gracias!